Podría no reconocerte Fue tan difícil la aventura De lejos te ves diferente Casi tres años sin verte Y todos llenos de preguntas Tal vez pecamos de imprudentes Y reconozco, tengo miedo Porque ya tuve suficiente Pasa el trago de perderte Pero no lo hago de nuevo Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una duda Cuando no estabas extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú Yo empiezo a desnudarme en ti Casi sin hablar Y entre tantos nos adivinamos Y vuelvo a recordar tu olor Después del amor Me pregunto cómo nos dejamos Yo quiero enamorarme Y que el punto sea una coma Volver a despertarte como aquella vez en Roma Volver a ser los locos que no vuelvan a olvidarse A eso no pienso volver Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una duda Cuando no estabas extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú De cuando no estabas tú Tal vez pecamos de imprudentes Y reconozco tengo miedo Porque entendí que ya tuve suficiente Pasé el trago de perderte Pero no lo hago de nuevo Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos Una vida en blanco y negro Y el abrazo de una duda Cuando no estabas extrañarte era mi oficio No llamar un sacrificio No pensarte una locura Y ahora que estás aquí Ya no vuelvas a permitir que nunca más Vaya a revivir la tortura De cuando no estabas tú De cuando no estabas tú No buscaba nada en especial Un par de vinos Una risa en algún bar En la barra habló mi soledad No imaginábamos quién se vendría a sentar Vuelve a llover Fuera hace viento y frío Llegaste y fue Como bajar un río Como hacemos el amor Sin que se note Si sabemos bien Que nos haremos daño Como nos salvamos De lo que nos rompe Si somos dos erizos Deslumbrados Al filo de una carretera Cálido como una tarde al sur Fuimos tocándonos Desactivando alarmas Fue tan testarudo el corazón La rebeldía amanecía en mi almohada Vuelve a llover Vuelve a llover Fuera hace viento y frío Llegaste y frío Como bajar un río Como hacemos el amor Sin que se note Sin que se note Si sabemos bien Que nos haremos daño Como nos salvamos De lo que nos rompe Si somos dos erizos Deslumbrados Y partimos Y partimos los abrazos Los infiernos Y los plazos En mi cuerpo Tu perfume Solo tú Quien me consume Que recojan los heridos La ambulancia va en camino Esto ya nos va de frente Fue mejor Que diferente ¿Cómo hacemos el amor Sin que se note Si sabemos bien Que nos haremos daño ¿Cómo nos salvamos De lo que nos rompe Si somos dos erizos Deslumbrados ¿Cómo hacemos el amor Sin que se note Si sabemos bien Que nos haremos daño ¿Cómo nos salvamos De lo que nos rompe Si somos dos erizos Deslumbrados Al filo de una carretera Si ahora se va Que me deje un adiós Con su abrigo en la puerta Que pronuncie sin más Que ha dejado de amar Y que nunca más vuelva Que me deje sentir Que puedo amanecer Sin sus ojos mañana Sin su olor de después Que es la última vez Que mi cuerpo me engaña No he sabido quererte Arrancarte a la prisa Y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor De madera el reloj Que en las noches me ahoga No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga sola? Si ahora se va Que me deje una ley Un silencio en el pecho Un mensaje sin voz Un acorde de mus Y que me cierre el cuento Si ahora te vas Me despejas de ayer Necesito saber Si es que nunca fui tuya Confié tanto más Sabes mejor que yo Que no hay miedo Que me destruya Con el tiempo sabré Si es que has sido feliz No he sabido te fuerzas Y mientes Para que lo piense la gente No he sabido quererte Arrancarte a la prisa Y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor De madera el reloj Que en las noches me ahoga No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga sola? No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga sola? No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga sola? Con los ojos muy cerrados Y la lengua ya dispuesta Pa' colarse entre tus labios Con la idea de perderme Tan segura entre tus brazos Que no quiero ni dolerte Que pasen los años Alguien pueda hablarte de mí Y me quieras saber Y no evites el fin Que el amor eterno No dura solo Lo que dura en los veranos Una luz Que te borra el recorrido Eterno y vive en fuego Y se siente aún apagado Como una tarjeta Cuando se va Va de prisa Pero va a volver No manejo el compromiso Y aunque sé por dónde piso Siempre me quiero ir Me pilló por sorpresa Me robó la mirada Y me vi por su cuerpo Dutemente atrapada Y llegaron colores Que no conocía la curiosidad Y no por mí Y se hizo Que el amor eterno No dura solo Lo que dura en los veranos Una luz Que te borra el recorrido Eterno y vive en fuego Y se siente aún apagado Como una tarjeta Cuando se va De prisa Pero va Tenemos tirón blanco Con la libertad Tenemos una apuesta Que no va a saldar Un sol interminable Que no apagará Deshace de estrellas Que el amor eterno Dura solo Lo que dura en los veranos Una luz Que te borra el recorrido Eterno y vive en fuego Y se siente aún apagado Como una tarjeta Cuando se va de prisa Pero va a volver Tenemos tirón blanco Con la libertad Tenemos una apuesta Que no va a saldar Un sol interminable Que no apagará Un sol interminable Que no apagará Porque se va de prisa Pero va a volver Ya te dije una vez Que el álgebra no va Con nosotros Que el amor es capaz Que la vida es fugaz La pasión va a doler Pero nunca Nunca va a pasarnos Nada Fuera todo está en pedazos El mundo medio loco Y aquí bajo las sábanas Que una vez nos vieron rotos Háblale a tu corazón Cálmalo Que sostenga lo que somos Habrá que ponerse de pie Cortando el miedo Ser cómodos salvajes Que cruzan el río Hablarnos del espacio Y no solo del tiempo Mirarnos a los ojos Más que en el principio Darle la vuelta A todo, todo lo que venga Y así librarnos De la manta Que nos pasa Llenarte las mañanas De luces que renacen Todo es mucho más sencillo Habrá que inventarse Del ensayo y error Se sacaron Las grandes verdades ¿Quién te dice que no Competimos por el gen miserable? Yo te pido perdón Yo te pido perdón Si una vez Fui cobarde Habrá que ponerse de pie Cortando el miedo Ser cómodos salvajes Que cruzan el río Hablarnos del espacio Y no solo del tiempo Mirarnos a los ojos Más que en el principio Darle la vuelta A todo, todo lo que venga Y así librarnos De la manta Que nos pesa Llenarte las mañanas De luces que renacen Todo es mucho más Sencillo Habrá que Habrá que inventarse Fit de un video H crap. Tendré la vuelta Tendré la vuelta Más que en el video Tendré la vuelta Tendré la vuelta Las cosas que te pasan, las tardes y su ausencia Lo que no sabe a nada, maldita coincidencia Tal vez no sea el momento, pero colisionamos Qué lío siento dentro Me mandas mensajes, la historia se convierte en un tren de aterrizaje Verás como regreso, ligera de equipaje ¿Qué pasa la mañana? No sé qué tiempo hace Dinamita, tu cuerpo si te pones detrás Espejo que me empañe al mirar El resto de la lumbre, tu corazón de cumbre, tu boca Que me muerde y se va Te pido que no sueltes amor Las dudas y glorias al colchón Y cuando me despierto y me bailas lentamente Qué bien que así sudemos el ron Directos a la nada, a nuestro funeral Tal vez le sobran carcajadas Sabiendo que te quise sin tener coartada Porque para adelante también se dan patadas Me mandas mensajes, la historia se convierte en un tren de aterrizaje Verás como regreso, ligera de equipaje ¿Qué pasa la mañana? No sé qué tiempo hace Dinamita, tu cuerpo si te pones detrás Espejo que me empañe al mirar El resto de la lumbre, tu corazón de cumbre, tu boca Que me muerde y se va Te pido que no sueltes amor Las dudas y glorias al colchón Y cuando me despierto y me bailas lentamente Qué bien que así sudemos el ron Que así sudemos el ron Qué bien que así sudemos el ron Qué bien, qué bien Tu boca que se viene y se va Cuando te acercas tu boca que me viene y me da Cuando me tienes espejo que se empañe al mirarme Locura que desato al pasar Dinamita, tu cuerpo si te pones detrás Espejo que me empañe al mirar El resto de la lumbre, tu corazón de cumbre, tu boca Que me muerde y se va Te pido que no sueltes mi amor Las dudas y glorias al colchón Y cuando me despierto y me bailas lentamente Qué bien que así sudemos el ron Una tarde de domingo improvisado En alguna casa donde fui feliz Deboré un invierno y me hice a un lado Cuando me dijeron que estabas allí Allí donde van a parar tantas bocas Que se olvidan de quien las hizo sentir Un minuto que había sido mi desastre Saberte en otra parte escuchándote reír Tú te irás Y yo seré La idiota que se tira al mar El viento desbordado que te tumba y a la vez te frena Ya vas detrás De todo lo que suena mal Maldito y mal De las cosas difíciles De momentos difíciles Quema el sol que se ha colado entre los árboles Porque el fuego nunca sabrá ser sutil La frontera del olvido llega fácil Lo imposible superarla sin que nadie hable de ti Demostramos tantas cosas en la vida Retenemos emociones para que Ojalá no tengas que volver un día Como la mejoría de la muerte Lo hicimos como animales Ya está disponible el producto que querías El problema es que llega tarde Seda Tus palabras fueron seda Y mi pronto imperdonable Pero está la tela más costosa Ideal y luminosa Si se tuerce puede ahogarte No lo vi venir No lo vi venir Pero no va de hacer culpables Me tiró la vida al suelo Cuando le entregue la llave Que te vaya bien Todo hacia placer Todo mágico y locura La competición se ha quedado aquí No más povas Mi noche es de luna Que vayas después Pero ponle fe Allí donde me mandaste Fuimos mejor de lo que contaste Fuimos mejor de lo que contaste Tiramos papelas de colores Crearás que hice una fiesta Pero estoy perdida con la inercia retorcida En el hueco de mis piernas En el hueco de mis piernas Alargar el dolor Nunca fue mi fuerte Esta vez Esta vez no va de tiempos Son frecuencias diferentes Que te vaya bien Todo hacia placer Todo mágico y locura La competición Se ha quedado Se ha quedado aquí No más povas Mi noche es de luna Que vayas después Pero ponle fe Allí donde me mandaste Te dejo el sentimiento Que vivimos dentro Ya no va a dolerte Si otro mundo Viniste a querer Que tu mundo se agota Te toca volverte Que te vaya bien Todo hacia placer Todo mágico y locura La competición Se ha quedado aquí No más povas Ni noche es de luna Que vayas después Pero ponle fe Allí donde me mandaste Fuimos mejor de lo que contaste Fuimos mejor de lo que contaste Fuimos mejor de lo que contaste Seda Tus palabras fueron seda Y mi pronto imperdonable No te soñé porque no conocía La dimensión de lo que me venía Negué toda relación con mi corazón Me convencí de que no sería bueno Yo era un velero cargado de hielo Porque, pero en realidad Nunca me tumbó Nunca me tumbó Todo va tomando su lugar Todo va tomando su lugar Será que navegar Nunca fue imposible ¿Quién? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se abrió la tierra y la locura se hizo guía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? SinceMP that, el seridel Pente en sangre Yo no pensé que recuperaría Esta inquietud que me atrapa los días Que me autoriza a vivir deprisa Que me dibujo las alas y me devuelve a amar Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible Y en esta marea pasará la vida que al final quiera desvestirse ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la pierna y la locura se foguía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía Tu alma por la mía, bla, 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 bla ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la tierra y la locura se foguía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si abrió la tierra y la locura se foguía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía Puede estar bien que cojamos la autopista, que no perdamos de vista El humo que dejaron nuestros pies Si lo ves más coherente me quedo pendiente Con todo lo que me quieras mover No enducemos el amor, no te digo al ajedrez pero juega Me gusta ya como me buscas Del mil quinientos, los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo Del mil quinientos, los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo con las ganas Iba a estar bien El sol por la ventana que andaba Ventilando, adorando con cuidado nuestra piel Nos quema la mañana, me gustas en la cama Inevitablemente de pie también Como vamos La vida se nos puede morir si no le aceleramos Del mil quinientos, los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo Del mil quinientos, los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo con las ganas Fetuchina y carbonara, tortellina y fresaola Te dije que pararas en la costa No dijiste pan de ajo, pal tomate, puta nesca Pide a todas Déjame ver Qué sensación nos provoca el encuentro Déjame ver Qué sensación nos provoca el encuentro Del mil quinientos Los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo Del mil quinientos Los pueblos a los que me iría contigo Al sur de una primavera Toscana Mi vida me aburro si me quedo con las ganas Y me quedo con las ganas Casi te rozo He llegado dos minutos tarde Qué caprichos Está el tiempo que no se cae y se recrea en tus ojos Yo me revuelvo en este riesgo que me engancha Porque casi te toco Y me tomé la libertad de hacer cometas Solo a mi antojo Para llegarte por la espalda y descargarte los hombros Yo soplo fuerte para que puedas volar Cierro los ojos Imaginándote mi cuerpo Sabes quedarte en mí Ya me escapé contigo Me llevas lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Me sabía poco Porque llené de garabatos la libreta Y hacer el loco Y me he ganado el doctorado en aprenderte Lo noto Tú no me vences cuando me vas a pasar Ay, porque casi te toco Y tú a lo tuyo y yo a lo mío Y si alguien habla Nos hacemos los sordos Que de tirones a mi camiseta Sabes un poco Cómo me gusta que te acerques sin pensar Cierro los ojos Imaginándote mi cuerpo Sabes quedarte en mí Ya me escapé contigo Me llevas lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Cierro los ojos Imaginándote mi cuerpo Imaginándote mi cuerpo Sabes quedarte en mí Ya me escapé contigo Llévame lejos Llévame lejos Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.